Música Televisa está generando productos de menor calidad Esta calidad que está fundamentada en su público pues tiende cada día a ser peor ¿Por qué tiene que ser peor? Muy sencilla Ya no quieren estar elaborando nada Ellos dicen que están cambiando sus formatos la pregunta es que formatos porque lo que vienen ellos haciendo cada vez es peor Si antes había en los fines de semana programas de concursos o programas de ensalada donde la gente platicaba, hacía chistes había música y demás ahora lo hicieron todavía peor ¿Qué es lo que están haciendo? Que los conductores salgan desnudos que las mujeres estén enseñando las nalgas que los albures sean súper corrientes que si pueden se estén ahí agarrando a ver qué sale y bueno pues música que sea también muy muy básica muy básica para que todo el mundo responda a ella no es música elaborada la música elaborada se va recibiendo mejor en las mentes que tienen mucha mayor experiencia musical y que están buscando evidentemente pues evolucionar en todo eso a las personas que la verdad es que eso no les importa se siguen comportando ahora sí que de una manera muy tribal muy primitiva el tungu, 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 tungu pues suena muy bonito entonces puedes quedarte con el tungu, tungu o puedes irte a una gran big band que está haciendo salsa ese cambio de entre el tungu, tungu hasta esta elaboración de big band es un cambio enorme porque bueno hay muchos más instrumentos hay una elaboración mayor de mensaje hay un ritmo mucho más sofisticado y lo mismo va a pasar con el jazz con bossa nova, con música que realmente empieza a ser como distinta a todo lo que estamos escuchando Televisa no, Televisa no le interesa su principio estético es solamente vender de ahí que por ejemplo podemos entender que haya gente como Cristian Castro que es una gran estrella pero realmente no aporta nada sin embargo pues lo pueden entrevistar hasta en noticieros importantísimos a nivel nacional pero en realidad el tipo no aporta nada y bueno ya le crearon a la gente una idea de este personajito se lo fueron construyendo es hijo de fulano de tal de perengana de tal ay mira que viene y mira su escándalo y mira el otro entonces la gente lo tiene en la cabeza pero no aporta nada en realidad esa persona no está haciendo nada de hecho la gente que tiene talento y la gente que está haciendo cosas interesantes prácticamente está vetada de la televisora y además tampoco les interesa ir porque a qué público van a ir al público que consume qué que no va a pagar qué al que a lo mejor le gusta la piratería porque pues es como Peña Nieto que no respeta los derechos de otros entonces Televisa viene haciendo eso de hace mucho tiempo y por eso también su caída es tan grande porque la gente está despertando y se está percatando de estas cosas lo que esta televisora ha venido dañando al país es enorme fíjense nada más como ellos violan una cantidad enorme de artículos constitucionales fíjense ellos tienen una concesión una concesión que es de todos es de todos es del Estado significa que ellos tienen que administrar esa concesión en beneficio obviamente pues también de la población si tienen una concesión para sacar dinero pero tampoco deben de destruir lo que es a la persona como lo destruyen pues yo les voy a dar un ejemplo Televisa es una ventana para los católicos para los sacerdotes estos que pueden ser legionarios de Cristo los de la Basílica de Guadalupe pero pues no le abre a los sufis no le abre a los budistas no le abre la puerta a los anglicanos a los evangélicos mucho menos a los mormones tampoco se le abre a los ateos todo tiene que ser con base en lo que ellos van construyendo ¿qué construyen? crean en Dios y en la Virgencita dos vean nuestros productos que cada vez son peores y más corrientes y más nacos muy bien tres obtengan la información de nuestros noticieros que casi no están chayoteados entonces lo que tienes es gente que ya sabes cómo se va a conducir y ya la puedes tú estar manipulando como tú quieras y le vas a decir a ver yo tengo un sector poblacional que se ofende si hablamos de que la Virgencita de Guadalupe no existe esa gente se convierte en un elemento radical en su creencia que a la vez me consume a Thalía y a Lucerito que salen adorando a la Virgencita en la Basílica un 12 de diciembre entonces mi producto tiene una empatía tiene una plataforma basada también en creencias y además te digo que entonces la primera dama de la República va a ir a la Basílica de Guadalupe y entonces el presidente es católico guadalupano y por eso qué bueno que votaste por él esa construcción que está hecha en la mente particularmente la activan las televisores y además lo combinan con otras áreas que ya han manejado por ejemplo Televisa ha hecho una cantidad enorme de revistas una cantidad enorme de noticieros radiofónicos y de programas de radio y además cine entonces lo que tenemos es que hacen toda una construcción cultural para que tú tengas una sola idea y una sola interpretación del mundo para que para que cuando ellos te digan este personaje que está aquí competido es bueno pues votarían por él muchas personas que están siguiendo a este tipo de personajes si tú dices bueno oye pero es que talía no tiene nada de malo bueno talía no tiene nada de malo pero talía no tiene nada de bueno es un producto que realmente no está aportando no está generando algo más esto es como cuando de pronto nos hicieron creer que una tal cantante que se llamaba Jenny Rivera algo así era como que increíble y una gran mujer porque se atrevía a decir cosas y bla 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 y además ya muerta peor era así como que un gran ejemplo un gran ejemplo de que construyó bibliotecas apoyó la lucha de los movimientos sociales se reivindicaban los derechos de la mujer a través de sus canciones tenía una posición sobre lo que es la creencia de las personas y lo que es la política y la economía tenía un doctorado como trabajaba de palenque en palenque y pues aquí que el alcoholito y diciendo mentadas de madre esa es la gran mujer hay muchas ahora que se lo han creído muchas que se lo han creído y cuando le dices que eso no es cierto te acusan de misoginia esas construcciones culturales estéticas son las que ha hecho Televisa por eso es tan importante apagar la televisión quitarle el poder a Televisa dejar de leer las publicaciones que ellos han editado y editan dejar de escuchar los programas radiofónicos que ellos están produciendo imagínense ustedes nosotros estamos diciendo que la televisión tiene pésimos periodistas de ellos muy bien y le prendes a W Radio por Dios o sea por Dios por Dios es increíble y por cierto ya para cerrar nada más les decimos esas construcciones culturales son las que tenemos que estar desmantelando constantemente y cuando se ofendan de que alguien les dice que pues no creen en la virgencita o no creen en Dios pues yo les digo que es mucha ofensa mucha ofensa que haya gente que se esté comportando de una manera tan inadecuada que cuando se despiden de ti te dicen que Dios te bendiga que Dios te ampare oye es como si yo cada vez que me despidiera de ti le dijera no creas en Dios acuérdate que eso no existe entonces el respeto al derecho ajeno es la paz yo creo que ya va siendo hora que todos los creyentes empiecen a tener un lenguaje mucho más universal y mucho más abierto mucho más democrático y dejen de estar diciendo la bola de estupideces que se la pasan diciendo para imponer su creencia de cualquier manera en todos lados yo por supuesto a Televisa le decimos ojalá que te pudiéramos quitar la concesión Televisa ya nos dimos cuenta que nos echaste a perder tantas cosas yo mismo fui víctima tuya Televisa porque tú me metiste en mi mundo infantil a grupos como Timbiriche que realmente no son nada y que lo pusiste en una construcción donde decías esta música es buena y que ahora cuando yo crezco me doy cuenta de la porquería que era sin embargo lo tengo muy grabado en mi cabeza y renuncio constantemente a volverme a identificar con tan pobres productos musicales así que despierta es hora de tomar conciencia ¡Gracias! ¡Gracias!